Nos representó en este 2023 y seguirá representándonos, entonces de verdad agradecerles, porque de verdad está enalteciendo nuestro municipio en darnos ese honor hoy de entregarte este trofeo. Y por ser ejemplo, para la niñez, nuestra juventud, que sigan adelante y que sigan tus pasos. Felicitaciones a Helper por representar nuestro municipio. El balón fue la mejor compañía de un deportista que desde niño se le vio ese talento en la cancha. La Escuela Elena Benítez Vélez fue cuna de uno de los mejores astros del balompié urraeño. Su formación educativa y deportiva la continuó en la institución educativa Monseñor J. Iván Cadavid Gutiérrez, permitiéndole participar de competencias a nivel local, regional y departamental, afianzando aún más la destreza en el deporte. Llegó a temprana edad a la selección Urrao, un equipo que disfrutó de sus mejores jugadas y con el que compartió innumerables vueltas olímpicas. El fútbol le permitió a esta promesa llegar a participar en equipos regionales y nacionales como Alianza Platanera, Río Negro y Tigres en la ciudad de Bogotá. Equipos profesionales, que sin duda llenan de orgullo la trayectoria de este deportista. Sus habilidades no solo fueron en la cancha de grama, sino también en el cemento. Lo llevó a lo más alto del podio, ganando trofeos junto con su equipo en las competencias regionales, donde midieron capacidades con deportistas élites. Una trayectoria deportiva que le hizo merecedor al reconocimiento del deportista del año 2023. La segunda edición de este reconocimiento se realizó el pasado sábado 28 de julio, donde se entregó la estatuilla a Elber Ibarra, en compañía de algunos de los patrocinadores y el creador de este homenaje. El deportista del año, por votación popular, cupones que se reparten de casa a casa, llenan el cupón y ahí se elige el deportista de acuerdo a lo que están nombrados en el cupón. Ya llevamos el segundo año, esperamos seguir haciendo este evento, con el único beneficio de los deportistas, que son los que se benefician dándoles estas menciones que a veces ellos no la tenían, nunca han tenido esos méritos. Este reconocimiento se hace por votación popular y se tiene programada a realizar cada año, exaltando ese deportista que lleva a lo alto el nombre de Urrao y llena de orgullo a sus coterráneos. Desde Aupur Televisión felicitamos a Elber Ibarra, el deportista del año.